No, ya. Vamos a ver a un señor, de verdad, encantador. Sí. Una persona de veras que trae mucho adentro. No, aparte de sus intestinos y todo, porque ya está viendo la cara de Yolanda. No, de verdad, es una persona, este, muy lindo, este, bueno. Transparente, inteligente, noble. Sensible. Y me dio muchísimo gusto, déjame comentar algo, que al principio de la entrevista lo van a ver. ¿Qué hay gente que no se olvida de las anécdotas importantes que le pasan en la vida? Por ejemplo, si alguien te recomienda para algo, a la gente se le olvida. A ese señor no. Y en esta entrevista se dio la oportunidad de darle gracias a Monserrat, porque Monserrat, este... No, lo va a decir él, lo va a decir él. Se pasó, se pasó. Gracias, Raúl, te mando. Es Raúl Di Blasio, un gran pianista que, bueno, su música nos transporta, ¿qué te puedo decir? El piano a mí es mi instrumento preferido, me fascina. Vamos a ver esta primera parte de la entrevista con Raúl Di Blasio, un argentino que, ahí como lo ven, es humilde. Y sencillo, divino. Aparte, esta entrevista está dedicada para su mamá, porque quiere que la vea. Señora, amarre a su hijo, que es muy romántico. Bueno, vamos a ver a Raúl Di Blasio. Va. Tin, 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 tin. Ya no se toca así, no así. Espérate, bueno, ahí vamos. ¿Ya? Pero espérate, porque se ve atrás. ¿Qué? No. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Arranca, arranca. Arranca. Ahora, pues. Qué lindo tú eres, asentadita, te imaginé. Empezar un concierto con mi monsi ahí arriba, ¡posta! Sí, pero tengo que traerme vestido largo y así. Nada, nada. Subirse al piano de cola. Ya sabes cuándo quieres. Subirse a la cola. Sí, claro. El piano. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento. ¿Estás a gusto aquí en México? Muy a gusto, muy contento. ¿Ustedes saben una cosa? Esta señora es una amiguísima mía. Y que yo tengo una anécdota muy importante que tiene que ver mucho con mi carrera. ¿Te acuerdas o no? No te acuerdas nada. ¿Lo cuento? Cuéntame. Ok. Pero desnudo. No, no, no. Es verdad. ¿Te acuerdas una vez cuando nos subimos en un avión en Miami? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Para que veas. Te voy a soprender con eso. Así es. Para que se llama. Firme. ¿Te quiero? Un poquito. No, gracias. A ver, mira. Mira, ya está. Qué bien. Vamos conversando. Nos subimos en un avión, entonces nos encontramos y nos tocó sentarnos en el mismo asiento. Y me dice, Raúl, ¿cómo es posible que México te quiere tanto y que hayas vendido tantos discos no estés dando unos conciertos como los que está dando un señor que se llama Gianni? Entonces le dije, no, no sé. Y le digo, déjame que te ayude. Yo te voy a presentar a alguien para que conozca de tu música. Y esta señorita, ¿ok? En vez, ¿no es verdad? Sí. Me presenté, hay unos amigos. No, señor. Pero ¿sabes lo más importante? Lo más erótico de todos. Erótico. Que me dijo, ¿en qué hotel estás? Le digo, estoy en tal hotel. Van a pensar que no, yo no soy así. Espera, no, no sos así. No eras así. Hasta ese momento que te subiste en el hotel así conmigo. Me dice, yo te acompaño, Raúl, para que puedas hablar con esa gente. Qué maravilla. Y esta amiga mía se fue hasta el hotel conmigo y abajo, nos quedamos abajo. Nunca subió al cuarto. No, porque las habitaciones estaban abajo. No, porque las habitaciones estaban abajo. Contrátame. ¿Qué te voy a contratar? Dime, por favor, dinos. No, qué linda anécdota, ¿eh? Es en serio. Es en serio, Yoli, por totalmente, oíme. Pero lo sorprendente es que nunca habíamos hablado, ¿ok? Entonces, en ese entonces, ella era el rostro muy importante, ¿te acuerdas? Y fue un acto tan lindo, no lo que ustedes están pensando, la llamada telefónica. Ajá. O sea, llamó a una persona, eran diez y media de la noche, y me dijo, tienes que ayudar a este hombre. Y luego, yo hice un comercial de televisión muy importante. ¿Qué te voy a decir? Sí. El del corazón del niño, pero me dijo, no te muevas. No, no te muevas, no saques esas patas de ahí. Ajá. Y se salían con esa cara y, ajá, ajá, es novio. ¿Te acuerdas? ¿Ok? Eso, señoras y señores, fue gracias a la ayuda de esta amiga. Sí o no. No, no se salió tan lento. No, no se salió tan lento. No, me voy, me voy. No, qué bonito. No me contradigas. Ok. Esto merece un abrazo. Oye, no me diste la comisión. Beso. Beso. Bueno, señor. No, qué bonito recuerdo de ella. Es hermoso, por eso yo me acuerdo tanto de ella y de ti, ¿no? Pero yo de ti. Créeme que tú vas a olvidarte de ella. No, no, ¿verdad? No. Sigamos, yo la verdad. Sigamos. Yo quiero que me digas qué canción fue la primera que aprendiste a tocar en el piano. ¿De verdad? De verdad, sí. No, muy aburrido. Ándale, ándale, ándale. Es una vida, es una canción. ¿Y qué te batallabas más? ¿Tocar con la mano izquierda, la derecha o el dedo chiquito? Yo le hago con las dos. ¿Tú eres bueno con las dos manos para las teclas? Sí, sí, para las teclas y para todo. A ver, ¿cómo se tocan bien las teclas? Es práctica, bueno. Porque Yolanda está hablando de otras teclas. No, ¿de verdad me está preguntando? No, no me está preguntando de verdad. Yo soy zurdo, yo soy zurdo. Tráiganme, por favor, una hoja con dos marcadores que les voy a hacer un regalo a estas dos amigas mías aquí. A ver, eso es todo. Eso. A ver, cuéntanos un poquito de ti, además, ahorita ya nos enseñas lo que haces con tus dos. Mira, ya, ya, ya reconozco. Bájate. Ya le hizo un plato. Bájate un poquito. ¿Qué pasa? Qué piernas. No, no, parate que tengo... Era futbolito. Un momentito que tengo mis patitas. Cuidado, no te creas que no, ¿eh? Parate. A ver, vamos a ver. ¿Qué? No tiene que yo, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Eh! ¿Qué tal? 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 Qué buena pierna. ¿No es futbolista? ¿Algún deporte? Tenis todos los días, dos horas. Natación bastante menos, correr todos los días. Vení, Yolita, vení. ¿Nunca te han dicho Yolita? Sí. Yolita, ¿qué será? Yolanda. Yolanda, Yolita. Es hermoso, Yolanda. ¿Pero nunca te han dicho Yolita? Pues no, pero me bautizas como Yolita. Ok. A ver, dinos. Pon el dedito ahí. Aquí. Esto es un regalo para mi gente, mujeres de la tierra madre. Hijas de la madre tierra. ¿Cómo nos quieras decir que tiene? No tiene madre, pero igual, no importa. Hijas de... Hijas de la... Ay, Dios mío. Bien, Yolita. Yolita. Bien, Yolita. No. ¿Viste? ¿Viste? Wow. ¿Viste? Eso es un regalo para ustedes para que vean que las quiero, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Eh? Lo da vuelta, es lectura espejo. No puede ser, está... Pues con razón te va también en... Tocando el piano. Lo da vuelta y se le da igual. Ah, ¿es verdad? Claro, lectura espejo. Pero no te creas que hay mucha gente que... Ay, es un caso cada 100 millones. Sigamos hablando. No, 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 no debo en su casa porque puede ser peligroso o qué. Sí, no, háganlo. No pruebe esto en su casa, no va a ser cosas que no hagan también y quede loco como yo. Bueno, sigamos, sigamos. No, sigamos. Qué contento estoy. Hijo de mí. A ver, cuéntame, ¿qué hacías de chiquito? ¿Con este dedo o qué? No, con ese dedo no. Te estoy obligando a que me cuentes. ¿Qué hacías de chiquito? ¿De chiquito a los seis años? ¿Qué? Sí, sí, a los seis años. ¿Por qué dijiste seis años? Porque a los seis años empecé a estudiar piano y a los ocho abandoné y esto tampoco lo habían dicho. ¿Sabe por qué? Porque dejaste de tocar piano. ¿Por qué dejaste de tocar piano? Porque tu mamá te daba con la regla de mes. No, primero, ¿por qué empezaste a tocar piano? Uy, yo. ¿Por qué? Exorcismos. No, es que se mueve tanto. Hablamos de tu mamá y se cayó el cuadro. ¿Sabés qué? Se cae uno de estos y el ego mío también se va para el piso. No, sí, es verdad. Es argentino. No, pero es argentino buena gente. No, ¿verdad? Bueno, sigamos hablando. Aquí está el tema. A los seis años, a los seis años. Yo escuché esto. Sí. Fíjate aquí en este rincón. En este rincón. Vamos a detener a tu clon. Sí, este. No, ¿sabés qué? No, es que a los seis años empecé a tocar piano. Es de las cosas que me acuerdo. A los ocho, claro, un pueblito chiquitito en el sur de Argentina, se llama Zapala, con Z. Era tan chiquitito mi pueblo que yo me iba caminando tres cuadras de la casa. Muy modesto, ¿eh? No te crees que no. No teníamos mucho ni... No nos faltó nunca nada, pero tampoco nos sobraba. Entonces yo tenía que caminar tres cuadras a las cinco de la tarde cuando salía del colegio para ir a estudiar piano. Entonces todos mis compañeritos que habían salido del colegio a la misma hora que yo, que ya habíamos tomado la lechita y todo, salían a jugar a la pelota al fútbol. Entonces decían que yo era mariquita. No, no, mirá. Ay, mirá, y me va a mariquita porque va a colegio. Y me agarré un complejo y no quise estudiar más. Y a partir de ahí empecé a usar falda. No, mentira. No, no, no. No, 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 pero de verdad, de verdad. ¿Sabes qué es lo que pasa? No, 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 está muy inquieto tu clon. Sí, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Está inquieto. Que anda en celo. Anda en celo. Eso es verdad, Ayola. Eso es verdad. Eso es verdad. Y ya que te dijeron mariquita y que te retiraste a los ocho años de tocar el piano. A los diez. ¿Partiste? No, no, pero mi madre puso en su lugar a mucha gente. Y a los diez años empecé a estudiar de nuevo. No, fue una época así. Yo ahora veo a mi hijo que tiene ocho años y medio y que tiene un talento, gracias a Dios. ¿Para tocar el piano? Sí, 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 está estudiando. Entonces lo veo que está en la edad esa en que vos le decís, ¿te vas a peinar? ¿Por qué? ¿Qué me quisiste decir? Por todo, los chicos se... Son muy sensibles. Muy sensibles. Y cuando también eres chavo, ofendes muchísimo, ¿sí? Claro, por supuesto. Sí, los niños son muy crueles. Sí, claro, claro. Pero entonces tu hijo sí quiere ser pianista. Sí, mi amor. O ya, dinos la verdad, tú como eres pianista y te apasiona, ¿quieres que tu hijo también sea pianista? No, yo quiero que sea... Me gustaría que estudiara música por un complemento para su vida personal, para su cultura, para su espíritu. Me gustaría que conociera el piano como instrumento, que lo conozca, que sepa que es el padre de los instrumentos, pero que luego sea lo que él quiera ser. Bueno, antes de... Perdón. Ajá. Quiero decirles una frase que nunca la olvide. Para que las puertas en la vida se te abran... Ay, no, ya sé. Solo existen dos palabras que nunca, nunca deben olvidar. Y con esas dos palabras se te van a abrir muchísimas puertas. Muchas puertas, es en serio. Una es jale y la otra es empuje. ¡Ah! Vamos a cosas más bonitas, más preciosas y placenteras como lo que... Vamos con Yolanda. Buena música... ¡Ah! Buena música... Con Yolanda. Con ustedes, Yolanda. Yolinda Andrade, va a decir ahorita. Ajá. No, ya lávate, si no quiere. No, me siento. Está usted muy bonita, pero... Ya, ya. Pero vamos a seguir viendo a este gran músico y pianista, Raúl Di Blasio, con un bigote que le encanta a Yolanda. Sí, me encantó su bigote. Con todo respeto a su esposa, le mando muchos besos en su bigote de brocha gorda. Y vamos a ver qué bonito tocan las teclas. Porque él sí las sabe tocar bien, muchachos. Apréndanle. Muy romántico, Raúl Di Blasio. Vamos a ver a más de Raúl Di Blasio. Ahorita que te haga llorar, que la toques y que digas, se me hace un nudo en los nudillos. No sé. No creo que vaya a llorar porque estoy en el ambiente, el clima, el clima tiene que rodear todo, una atmósfera... Claro, uno tiene que, como en una actitud de oración, de meditación, cuando uno se vuelca totalmente, cuando tienes distracción, tienes que concentrarte mucho. Pero esta canción que le escribí a mi padre, que se llama Lágrimas de Amor, Tears of Love... ¿Tu papá todavía vive? No. No, canción para Hilario. Le había escrito una canción y un día lo llamé por teléfono y le dije, papi, mirá, escuché esta canción. Y yo decía, estaba muy enfermo. La grabé en un cassette, ¿ok? Mis hermanos me llaman y me dicen, Raúl, ya es tiempo. Entonces yo estaba en Nueva York grabando este álbum, que se llama Latino, y esta canción... Y me tomé un avión con un cassette, con la canción, para que mi padre la escuchara antes que se me fuera. Y llegué tarde. O sea, llegué a Buenos Aires... Pero la canción llegó antes, ¿o qué tú? No, 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 no llegó. Pero la oñó. No, no, si la oye, la oye ahora. ¿De qué murió tu canción? Cáncer. En la ventana. ¿No, no, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo veía papá yo? O sea, a través de la canción. A ver, explícanos... Si vos ves un video de mi padre caminando por el campo, y yo le pongo esta música, y te lo voy a decir, claro, ese es hilario. A ver, porque descríbelo. A la gente que no... Mi padre es chiquitito. ...tiene esa sensibilidad para... ...car las características de tu padre, que es la melodía. Bueno, tendríamos que... Dínoslo con palabras, ¿alguien? Es que, ¿sabes qué? Tú eres un poema, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo explicarlo? Tú lees un verso... Bueno, yo tengo que hablar más fuerte. Porque tú lees un poema, y tú lo entiendes de la forma que te vaya acomodando. Tú me pones esta canción, y yo me puedo... O sea, ahorita que sale la historia de tu padre... Sigue, sigue, porque eso es importante lo que vas a decir. Y yo me puedo imaginar una historia de un amor, y no de no sé qué, y o sea, me puedo ver real. Claro, pero es que esa es la magia de la música instrumental. Por eso... Que tú me lo que vas a decir, empezaste y me... Ajá. Y me lo das de un amor que no está. Por eso cuando yo voy a un concierto, por eso tengo tantos amigos en los teatros, porque cuando yo voy a un concierto, yo le digo, esta canción yo la escribí para papá. Ok, mi padre era un hombre sencillo, un hombre de campo, no alcanzó a terminar los estudios porque eran dos hermanos, pero pudo construir una familia, era un hombre muy querido, muy fanático de sus hijos, entonces, empiezo. Entonces cuando vos contás la historia, claro, si yo cuento la historia, antes de tocar la canción, la gente va a ir siguiendo a Hilario, caminando por Hilario. Pero si yo no cuento la canción, vos agarrás y decís, ¿Qué piensas a visualizar tu propia historia? Tu propia historia, tu propio armonio. Pero una historia, ajá, yo me acuerdo de una historia de amor y te diste que algo pasó. ¿Qué no pasó? Claro. Es que es un recorrido, es un viaje. ¡Gracias! 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 Y te bailamos ya sueltito, tranquilo, formando la tarde Que cada cual se acuerde los 200 de la manera que lo tiene que sentir Te quiero hacer dos preguntas ya que estamos aquí Hablando de tu padre, cuando tenías 18 años o quizá 15 Algo odiabas de tu padre y quizá en el transcurso de la vida y ahora que tú eres padre Has valorado aquello que odiabas Por supuesto, no, no ¿O que no te gustaba? ¿Qué pudo haber sido eso? Pudo haber sido probablemente, y me van a dar una copia para llevárselo a mi madre Porque a ella le encanta cuando yo me dedico así en los programas a hablar del viejo No, lo que ocurre es probablemente lo que siempre le reclamé a él de una manera también ¿Cómo te podría decir? Como escondido así, ¿no? De que él no fue todo lo amigo que yo hubiera querido que fuera Pero que estaba dedicado a trabajar, duro, para... Era su carácter... Sí, era su personalidad No, era juguetón, tenía buen humor, era un tipo, este... Era compañero... Pero no demostrado hace cinco meses, era un hombre fuerte que no quería enseñarte... Pero era un tipo, claro... No hubo nada, no hay nada que reprocharle en el concepto de familia Todo lo contrario Y creo que aún en el silencio y en su falta de diálogo... De comunicación Exacto, de comunicación Nos dejó ese ejemplo Por eso nosotros probablemente vayamos como... Siendo sus hijos Vayamos camino al éxito dentro de la familia ¡Gracias! 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 Ay, madre Ay, madre Imagínense ustedes ¿Qué? ¿Qué harías la verdad? ¿Qué? Si pudieras ser invisible Si te pudieras hacer invisible así de repente... Así como... ¿Sabes qué pasa? Tenemos una mala costumbre Yo creo que casi la mayoría de los seres humanos Que cuando se va el ausente Cuando se va una persona que está ahí Se va Ya es ausente Regresarte No digo regresarte No No Oye, a mí no Bueno No, le dije a unas que están aquí Cuando se va el presente Se queda el ausente Y todo el mundo se queda andando del ausente Ajá Y eso es muy mala costumbre Es mejor decírselos en su cara Para que hablan detrás de la gente Eso es muy, muy malo ¿Oyeron? Me está fallendo inútil ¿Tú qué harías? ¿Yo qué haría? Ay, no sé Me metería a todos lados donde no me dejan entrar Por ejemplo, a un baño de hombres A ver qué dice el chavo igual que me gusta O qué rollo Bueno, aunque yo conozco a gente Que se ha metido disfrazada de hombre ¿Tú conoces a alguien? ¿Te suena familiar? El comandante Marcos El subcomandante Un beso Luis de Llano ¿Qué pasó? Oigan Bueno, esa es otra historia ¿Qué harían realmente si fueras invisible? Mira, fíjense Esto es invisible también Voy a aprovecharlo Dame un pelo Yo con mis trucos de magia lo enredo Esto es un cabello invisible, miren Bueno, nos mandaron que está muy bonito Este, dice Fíjense, son consejos de belleza Si quieren tener ustedes los labios atractivos Así como Jolinda Andrade Ven que ella es muy modesta Habla con palabras amables Para ojos adorables Y sigue la cámara con Yolanda Bueno Busca lo bueno en las personas Para una figura esbelta ¿Lo usó para la lonja, por favor? Comparte tu comida con el hambriento Para un cabello hermoso Deja que un niño pase sus dedos a través de ellos de vez en cuando Para el porte camina con el conocimiento De que nunca caminarás sola Las personas aún más Las personas aún más que las cosas Tienen que ser reafirmadas Renovadas Revitalizadas Reclamadas Y redimidas Nunca pases por encima de nadie Recuerda que si alguna vez necesitas una mano que te ayude La encontrarás al final de tu propio abrazo Ay, a medida que envejeces Descubrirás Descubrirás que tienes dos manos Una para ayudarte La otra para ayudar a los demás La belleza de una mujer no está en las ropas que usa Aunque nos vistamos muy padre La figura que ella tiene O la forma en que peina su pelo La belleza de una mujer debe verse en el interior de sus ojos Porque esa es la puerta al corazón El lugar en donde habita la belleza de una mujer No está en su rostro Pero sí se encuentra reflejada en su rostro En lo que ella muestra La belleza de una mujer está en su alma Y eso es muy... ¿Ven por qué esto se ve tan fea, Yolanda? ¿Cómo tienes el alma? No, no es cierto Tiene el alma muy bonita Tengo el alma De... Ay, madre Tengo... El alma... Estreñido Bueno, este... No, sí es cierto Hay que... La gente que es fea por dentro Es fea por fuera Es horrorosa por fuera Pues sí Conclusión Entonces vamos a ver una persona que es muy bella por dentro Y por eso sale una música preciosa por fuera Vamos a seguir viendo a Raúl Di Blas Que enamora y transporta con esos dedos Sí, la música te transporta de verdad Ay, Yolanda No, güey Con su música No le van a casar a esta lépera No, me refería a eso Me refería a la magia de la música Le quitas la magia a todo el asunto ya Raúl Di Blasio, por favor Di Blasio Raúl Raulito Usted disculpará que... Te lo juro que no lo has llegado a decir ¿Y quieres que yo te crea? Por Dios que no ¿Qué? Ay, trae zapatos nuevos Yolanda Y los está presumiendo No, no, enseñálos Los estás presumiendo De aquí porque brillan Y es así como... Brillan Para ser toda una estrella Brille usted Primero llega Halloween Que tu época navideña Ah, ok Bueno, ya Raúl No entiendo nada Es super divertido Reconozco que estaba muy enamorado Cuando escribí esta canción Y me habían dejado De sabor Ardido Esta canción se llama Otoñado Pero nunca podés perder La parte poética, mi vida Nunca podés perder La parte musical Esto es lo que está bien ¿No? Si tuviera un orquesto Podría discutirlo Si tuviera un orquesto Podría discutirlo A ver ¡Gracias! Oye, ¿con esta canción sin regresión o no? Sí, sí, regresas. Es más y con la cola entre las patas. ¡Guau! ¿Ese bigote siempre lo has traído? Desde los 21 años, 22. ¿Te lo piensas quitar algún día? No. ¿Por qué? No sé. No, que no se lo quite. No, ¿verdad? No, no, no. Se te va muy bien, pero... Ya hicimos el chiquedo y todo, y me dijeron que no, no, no me lo quita. No, me queda bien, me queda bien, me queda bien, se queda. ¿Qué pasa con el pelo largo? A ver, pregúntame. ¿Qué pasa con el pelo largo? ¿No? No. No, también. A ver, a ver, hace una colita, hace una colita. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a hacer un test. Eres test. Un test, va la foto. ¿Te lo puedes recoger? Es, es, está bien, quedó muy bien la colita. Por favor, baila el tango con ella. No, ve que mal baila tanto. Mira que mal, baila tanto, Análita. Es la primera vez que vi una mujer tan guapa de palo. Soy, ay, por favor. Enseñale a bailar tango, clase de tango. A ver, tú. No, clase de tango, se va a acabar de caer. Muy bailadora, ¿eh? No, clase de tango, de modo, imagínate la música, yo eres argentino. No, 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 vos querías el inicio completo, no baila sola. Yo no soy baila sola. No, no, yo ni bailo sola. Yo bailo sola. Ven tú. No. No, que baila y tome sola. Tanto, sola. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ¿nos vamos o nos seguimos? Sí, ya. Ah, Viviana, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Algo que le quieras decir a la gente. A la gente que me encantó haberte encontrado de nuevo. Igualmente. Conocer a la Yolita, que eso, encanto. Tiene en sus manos la tibieza sin el sudor. Y eso es mágico en una mujer. Y nada, que le sigo leyendo. ¡Qué poeta! ¡Qué poeta! ¡Me puso nervioso! ¡No! ¡No! ¡Me puso nervioso! ¿De aquí? ¡De tuyo! ¡No! A ver qué le regalo. A ver qué le regalo. A ver qué tengo. A ver. Lo voy a firmar para que lo regalen ustedes en el programa. Gracias. ¡Qué poeta! ¿Qué le sientes? ¿Qué no le gustó a ver? No, aquel. O sea, ¿no firmó nada? No, sí. ¿No sirvió nada? Sí, la cámara. No, el rollo de esta cámara. Pon para Yolanda y Monserrat. No, porque ellos van a regalar. No, no le vamos a regalar. Sí, claro. Bueno, que ellos se lo regalamos y haznos la toalla para nosotros. La toalla. A ver, alguien me tiene que aguantar aquí. Me acuerdo que dedicaste un disco muy lindo. Me acuerdo que, ¿qué pusiste? Para Mis Ojos. ¿Aún? ¿A qué era? Y para... Tu ternura. Tu música. A tus ojos y a tu ternura, mi música. Amén. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿A las ocho? ¿A las nueve? La colita se te mueve. Gracias. ¡Bravo! Esto es para que se lo regalen a alguien y esto es para mis amigas adoradas. Una toallita que uso siempre como amuleto. A todos ustedes que están en sus casas, espero que en este rato que estuvimos divirtiéndonos, haberles llevado alegría, un poquito de reflexión, un poquito de música y sobre todo, que me sigan queriendo, porque de verdad que yo los quiero mucho a ustedes. Y acuérdense que la música clásica es básica, básica para el ser humano. Tanto ruido, tanto ruido. Es padre divertirse, pero encuéntrense a sí mismos también a través de esta música. Tiene que haber una pausa todos los días. Sí, porque eso de... También están, hay momentos para todos. Oye, dale, dile algo a tu mamá, porque apuérate que la vamos a mandar. Mami, Mami, espero que te haya gustado el programa. Las chicas son muy amigas mías, no te preocupes. No pasa nada. En aquel hotel, porque los pisos estaban arriba en las mineras. En esta ocasión. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Lástima que terminó el programa de hoy. ¿Por qué? Más diversiones. No, ya. No me sé la canción. Les recomiendo esa película. Es de los ochentas. Oigan, miren lo que nos dio Raúl Di Blasio. La toalla con la cual secó su sudor. Esta la dedicó a Yolanda y a mí. Muchas gracias por su sudor. Aquí lo tenemos, aquí está. Dice Monseñor y las quiere Raúl Di Blasio. Se inspiró mucho. Pero ya nos está componiendo una canción. No, y también nos dio, ¿qué creen? Él se vio muy ágil. Se inspiró mucho. Sus pañuelos, después de esta gripa tan fuerte que tuvo, nos lo regaló con todo cariño para alguien del público que ve Hijas de la Madre Tierra. O sea, que el que quiera el pañuelo, ¿qué los vamos a poner a hacer, Yolanda? Tienen que, no es nada más... Señora, si usted lo quiere, déjese el bigote como Raúl Di Blasio. Y será una señora más bigotona. No, no es cierto. No, no. Tomo. Ya sé quién va a ganar. Una tía de... Bueno, ya. No, ¿cómo vas a poner ese concurso, Yolanda? ¿Un concurso? Ayúdenos, un concurso. Este, bueno, el que se quiera... Miren, una sugerencia. El que dé el mejor, este... Para un concurso, el mejor... Ay, idea para un concurso, pues se puede ganar este pañuelo. Alguien que estudia piano, porque para estudiar piano son como 10 años, ¿no? Para, para... ¿Cómo se llama eso? Para recibirte, como... Graduarte. Graduarte de la facultad de... Tan, 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 tan. Pianística de México. Sí, quien admire a Raúl Di Blasio y lo quiera, díganos. Sí, y aquí tenemos... Y si usted, señor, tiene un botón... Igual y lo rifamos. También, venga por el pañuelo. Les mandamos muchos besos a todos, este... Este programa está totalmente dedicado para ti. Y para ti, para todos los que están sentados ahí, viendo, parados, comiendo, lo que quieran. Y acuérdense, pórtense mal. Y nos invitan, se portan bien, nomás nos cuentan. Bueno, un beso a todos y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Quería mandarles saludos a este todo el hombre que nos encontramos, tan linda gente. Ah, sí, cierto. Este, Bernal. Bernal. Al joven Bernal, un beso. Y a toda la gente que... A Tere Rocha, mi mamá, que siempre ven el programa, que están de mitoteras, de metiches y criticodas. No, no es cierto. Un beso. Bueno. Espero que te guste cómo me veo. Porque siempre me critican el maquillaje. Bueno, bye. Hasta luego, a todos, a todos. Nos vemos el próximo domingo, la próxima semana. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Queremos mis mamás como quieran, como friegan, pero queramos sin ellas. ¡Ay, madre! Muchas cosas. Hasta luego. ¡Adiós! Mírame a mí. ¡Adiós! Que ve tu historia. Mira, ¿qué me cuentas a mí? Tengo una sobrina de tu edad que es hermosísima también y siempre la peinó. ¡Ah! De este lado, un poquito. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué lindo ya?